Todos levanten las manos para mostrar cuantos somos en el Daruma Party 2 ¡Acá la foto boludo! Nene, ¿Vai a sacar fotos abajo del escenario? Ahora vamos a llamar al honorable jurado ¡Aplausos! Chicos, es difícil la tarea del jurado Ah, me buscó la mielita que está en bola y listo, primer puesto Falta uno Falta uno Se la comieron Bueno Joey Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias Soy Joel de parte del grupo Daruma Bueno, espero que hayan disfrutado del concurso y que hayan buenos resultados Claro Hola, soy Carolina de Shibuya Station Y bueno, espero que les haya gustado el cosplay Fue difícil la decisión que tomamos Señor del jurado número 3 Bueno, soy Bruno, soy de frikilogía Seguro vieron el stand por ahí, los folletos La verdad me gustó mucho el concurso y agradezco a los de Daruma En parte, como miembro del staff de frikilogía a que nos hayan invitado Muchísimas gracias chicos Señor número 4 Hola, yo soy Federico y soy retrucho, no pertenezco a nada Y yo represento a la que se fue Sí, fue todo muy difícil y bueno, elegimos el mejor Eh, bueno Primero, la mención oficial a la mejor confección Atento Cecilia Canepari, Ange Huabón Ay, se me sacó un supernú Quiero decirles que Cecilia se lleva una orden de compras por 100 pesos en Milenario Comics ¿Algo que decir? Eh, muchas gracias a todos Y esto va re genial, la verdad que es un parado que me ando, muy lindo Buenísimo Palabra, foto cuando le estamos dando el premio Volvamos para atrás, no te lo dieron nunca Dale la mano Ahí salió Felicitaciones Mejor Party Mejor Equipo María Victoria Arferoni Juliana Arferoni Naruto Naruto Ah, las que bailaron en Play Les cuento que se lleva una orden de compras por 50 pesos en The Facing Games ¿Qué decir? No, gracias a ustedes La verdad que sí La verdad que sí Aparte me escuché cantar y me estuvo bastante bien Mención especial Nahuel Vera Nahuel Vera Hora de compras de 50 pesos en Puro Comic de Tren Florero y Mitre Vamos, ¿dónde está Nahuel Vera? ¿Eh Alfons? ¿Dónde está Alfons? ¿Ven? Se ganó una mención especial al mejor plástico representado con cosas que brillan ¡Vamos! 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 Luján Navarro, mención especial ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Volva! 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 ¡Felicitaciones por el tercer premio! Es un premio muy importante sobre todo por el nivel de cosplay de este año. Excelente. Hay de cuenta. Hacemos entrega del premio Gracias a todos FOTEDY Simple y directo de nuevo Segundo lugar 250 pesos ¿Dónde sacan la platacha? Una remera de Otaco Allianz Y un póster de Eduardo para María Carolina Lagos Lingerfer ¡Ple! Se escuchó y grito de voz Se sacó el cofre ¡Qué poca fe que le tenés! Me dolían los pies Esos tacos son terribles Bueno, muchas felicitaciones Segundo puesto no es boda en absoluto Muchas gracias Yo soy de Buenos Aires Y la verdad que nunca estuve en un evento tan lindo Muchísimas gracias Eso no Y viste como son la gente de Buenos Aires Se quiere llevar todo Bueno El primer puesto Interesante Porque cuando yo vine El primer puesto se lleva 600 pesos Una remera de Otaco Allianz y un póster de Eduardo Es para No tenemos redoblante ¿No? ¿Me entra YouTube? ¿Me entra YouTube? ¿Quién lo hace? ¿Qué lo está haciendo? ¿Quién sabe tomar la batería? Bueno, no, no, no No voy a hacer subir más gente, chicos Por Dios Bueno, les ponemos otro video La ganadora Ya sabemos que es mujer Natalia Alias Pandora Seincea ¡Gracias! Gracias a todos Gracias Gracias, la verdad Un público muy amable La verdad me hizo un hermoso recuerdo De este lugar y bueno, la próxima vuelvo Así que papá, prepara la ventana La camioneta, nos volvemos Muchísimas felicidades El primer puesto es el que es menos joda de todos Un aplauso Por Dios, ganó